Vamos con los datos del coronavirus que han dejado en la jornada de domingo. Usted sabe, siempre baja un poco y después se va regularizando porque tiene que ver con el cargado de la información. El total de casos acumulados, 16.764. Las altas, 14.773. Y el total de casos del día en Río Cuarto, 118. El operativo identificar, atenti, atenti, hoy a las 10 y media, ahí en Omahuacas y esquina 17 de octubre, en el abeceral Barrio Jardín Norte, aquí cerquita del canal, a partir de las 10 y media. Y en el IPB al Verde y en pasaje Caracas al 1300, a partir de las 3 y media de la tarde, los operativos identificar de hoy. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer domingo un total de 348 muertes y 21.346 nuevos casos en 24 horas. Desde el inicio del brote se registraron 77.456 fallecimientos. ¿Qué es lo que abre? ¿Qué sigue cerrado por ahora? ¿Cuáles son las nuevas condiciones? Lo que ocurre a esta hora en Río Cuarto y en la provincia, lo vemos en detalle. La circulación será de 6 a 20, será restringida, como estuvo vigente hasta el 21 de mayo. Hasta las 8 de la tarde, después con la Cuidar. Se reanudan las actividades no esenciales. De 6 a 19, las actividades comerciales van a poder desarrollarse entre las 9 de la mañana a las 19, que es de alguna manera el regreso al horario corrido. Aunque algunos comercios pueden optar por cerrar a la tarde, ¿no? Pero es de 9 de la mañana a 19 las actividades comerciales. ¿Qué pasa en los shopping? También de 9 a 19, pero solo delivery y takeaway, que lo explicamos en criollo. Vas, compras y te vas. ¿Qué pasa con los restaurantes y restobares? Bueno, atención al público hasta las 19 con protocolos establecidos. Modalidad delivery y takeaway hasta las 23. Actividad escolar. Nivel inicial, primario y educación especial se retoman las clases presenciales bajo el sistema de burbujas. Insistimos, inicial, primario y educación especial. ¿Qué pasa en el secundario? Mantienen la virtualidad. Guarderías y salas maternales fusionan normalmente. La actividad periescolar solo de manera virtual. ¿Qué pasa con las obras privadas? ¿Están permitidas conforme a los horarios y protocolos establecidos? Bueno, tantas preguntas que nos hacían los amigos albañiles, que se suman siempre a esta hora, vuelven las actividades en las obras privadas. Reunión social y celebraciones. Se mantienen suspendidas tanto en ambientes públicos o privados. No hay ninguna posibilidad de realizar celebraciones o reuniones sociales. Bueno, otra gran pregunta a las reuniones familiares, que se podrán realizar de hasta ocho miembros en el horario de libre circulación. Hasta las siete de la tarde. Hasta las siete podés hacer una reunión. Es muy difícil de controlar, eso está claro. Muy difícil. Actividades religiosas se mantienen vigentes, pero solo con un 30% de ocupación de los templos. El turismo. Las actividades turísticas grupales se mantienen suspendidas. Y los salones de eventos y fiestas van a continuar totalmente cerrados. Prácticas deportivas y actividades recreativas en ambientes cerrados permitidas hasta 12 personas. Los gimnasios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las actividades recreativas individuales y grupales al aire libre? Pueden realizarse, pero sin uso de vestuarios ni instalaciones. Y continúan suspendidas durante este periodo las competencias de cualquier tipo. Las federadas, las amateurs o las exhibiciones. Salvo las que están regladas a nivel nacional. O estudiantes, por ejemplo. Si tienen que jugar estudiantes de Río Cuarto, pueden hacerlo. Los gimnasios y natatorios podrán desarrollar actividades según protocolo establecido. ¡Gracias!